¿Por qué? Es uno de los peores Bueno chicos, perdón por lo que pasó Es que Actuamos de hora de video ¿Eh? Pero ¿Qué carajo? Bueno chicos Hoy no me dieron ganas de jugar T-Tiles ¿Qué jugar hoy? ¿Qué jugar hoy? Pokémon Pokémon Go, Minecraft, Lípedo Ok No sé qué jugar Hola chicos, hoy volvemos a hacer un par De jugar cosas Voy a jugar Pokémon Primero Primero voy a ficarme así Pokémons porque O sea, no saben lo que pasó Estaba ahí, hermoso de la vida Este mi abuelo De repente un puto Pikachu De mierda se me había pasado Sí Sí, ustedes saben lo que pasó No la atrapé Sí Sí ¡Bravo! Perdón, chibos Perdón 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 Perdón, chibos Te digo Pokémon Go No me digan Niño rata porque Pokémon Go no es de niño rata El que piensa que es un niño Es un niño rata El niño rata que juega a Pokémon Go Él es de niño rata De hecho le bajé todo, ¿no? De hecho le bajé todo, ¿no? Sí De hecho le bajé todo, ¿no? Ah, tengo que cuidar porque es un juego de vibraciones Sabes que no me pasó Pokémon para vibrar ¿Se escuchan una vibración? No es mi packing problema ¿Qué cojones me está cargando el Pokémon? Pokémon Me cago en Así que vamos a jugar Algo que sí se puede jugar Que tiene red Y van a la red Que es Clash Royale Me tienta Me tienta Oír ese video Ese sonido Cada rato ¿Se ven cómo me tienta? las tropas que soy arena 6 no tengo originarias no me va mal no me va mal par de cartas orito torre tesla y meco que no estoy usando un cofrecito de oro por hito cañan duendecitos torre tesla y voladita de fuego a ver que hay en el hecho nada que hace no nada que hace me cago me dieron no sé no es bolitas de fuego por eso porque les digo bolitas no sé por qué pero quiero un poco a peter crack se ha unido al camp y peter crack ha salido al clan misiones épicas pronto ok qué es esto snake pics de la actualización embarcate en mis series diarias y semanas para ver recompensas épicas oh genial podrena no 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 ok ok vamos a jugar una batallita no sé si voy a morir o perder pero me va al ah el fuente de peca para que un puente de peca si no hay un pica ese más o no me gustó mucho no se tira un mortero para asistir a uno algo se desconcentran y me tocó uno y ustedes saben queridos chimuelos odio a los nubes un picado puro pica el cerero que es nada aéreo ok gracias un poco un poco uno más porque esto se comunicando o muy bien especulación y explica o muy bien es pk ok un minero un maldito no 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 esto no se puede ese minero nos está rompiendo reverendamente las pelotas como esos dos esqueletos que me reventaron las pelotas por lo menos es birros parece que se concentren un mortero porque yo lo son las tres de la mañana y vamos cagando son las tres de la mañana y voy buscando hay fonda a ya ja ia já ya esta vida se me está complicando con pelotas puede indigamente no 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 creo debe de hecho un norte de antisem Ok, si ese beca destruye la torre No No, no, no Esto no puede ser bueno No, esta carta no Tendría que ser la peor carta Ay, ay Tan, 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 tan Lo apago porque, bueno Tengo que dormir Ataque de magos Tan, 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 tan Oh, oh Oh, ay, miren ahí Ah, ah Voy a hacer, ¿no? Son las tres telas Mañana me van cagando Porque un chispitas me va cagando Y me caga Mira ese golem que viene ahí Que se lo ma Se golem, golemsito Que me caga ¿Ese no? Ah, me la comí con pelotas Ok Por lo menos una batalla, ¿no? No da De hecho No tenemos el cuerpo del clano No, chumas Bueno, el tratamiento Sé que Sé que No es porque sea un up Solo que no tengo ganas De hacer Dos y dos Contra Diego ¿Sabes qué, Diego? Mi tío se llama Diego Así que Felicidades Mi querido chimuelo Yo creo que voy a llamarlo chimuelo Amigo Es un poco peligroso Vamos, golem Fue un bombardero No le da daño Mi chimuelo Creo que eso sucede Es un poco Oh, oh Oh, oh Oh, 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 oh Eh, se los creíste con jajas Con papas enteras Vamos Ataquen Vamos Violen, bárbaros Violen Que suerte que tengo otro ariete Vamos, bárbaros Violen Violen como si fuera el fin del mundo Violen Violen, violen Barbaritos Violen Ese bar Lo que queda Se la come También tengo un mago Que va a cagarlos Tiene un maquito hermoso Y Pach Creo que un P.E.K.K.A Toma Vamos Si no me tira ejército de esqueletos El P.E.K.K.A Va a arrasar De hecho Vamos a hacer un combo 3, 2, 1 Es que voy a nativo Mira ese P.E.K.K.A Como Como P.E.K.A Ese P.E.K.A 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 Ese P.E.K.A Se me va a lo mejor Al 4 Que Ese P.E.K.A Vendría bien Osea No gane nada Pero gane Bueno chicos Espero que les haya gustado Porque Acá no me puedo cortar el video Porque voy a dormirme Y los quiero mucho Bye And nos vemos ACC No me pate ¿Nos 나�s? ¡Gane sausage тысячisisisisisisisisisisisisisisisidiosisisisisisisisisisisisisISISISISISISIS подписaria